¿Veis? Ahora tiene muy buena reverencia hacia allí. Si lo pongo más atrás queda demasiado plano el diseño. Lo que sí necesito, o voy a necesitar, es sacarle una buena profundidad que cubra por aquí atrás de la piedra un poco. En esta es más difícil, aunque también sacaré algo. Algo que por supuesto nunca se va a ver por aquí. ¡Creo! Que igual se me cruzan los cables dentro de nada y saco una rama gigante de aquí que asome por aquí atrás. No lo sé. ¡Oh! Salgo por aquí y ejerzo una rama de un árbol que salga por aquí. No lo sé. Ya lo ven, que ya pasaron 12 años y parece ayer. Y ahora regreso pa' estudiar de nuevo en Taichou En. A dar el 100%, a subir del nivel. Yeah, yeah. Firmen el bonsaido, miren lo que traigo. Voy profundizando en lo que aprendo y lo que aprendo lo comparto. Cada día más sé y cuanto más sé, sin embargo, más consciente soy que en esto queda por largo. De nuevo a Japón, que me gusta un montón, aunque luego eché de menos un buen bocata de jamón. En la última ocasión perdí 19 kilillos por no saber atinar la comida con los palillos. Aquí no existe la prisa, solo las ganas de crecer. Aquí no existe la prisa, de nada te vale correr. Vuelvo a ti, reconozco que siempre seré eterno, aprendí. Vuelvo a ti, reconozco que siempre seré eterno, aprendí. Máximo respeto a mi hoyo Akata, no buchiru shibata. Me cuida como si fuera mi papá y a su hijo Taiga. Maestro de maestros, premio primer ministro como fruto de su esfuerzo. Y como en Japón todo lo bello es sagrado, a mí con esta cara no me dejarían salir. Con este rostro por los dioses diseñados, tantos adoradores no se podrían resistir. Así que no temáis, que pronto estaré de vuelta. Con más que enseñaros y la figura más esbelta. Os espero a todos para contaros lo vivido. Que en la escuela caerú en todo soy bien recibido. Aquí no existe la prisa, solo las ganas de crecer. Aquí no existe la prisa. De nada te vale correr, vuelvo a ti. Reconozco que siempre seré eterno, aprendí. Viajar me pesa pero no pesa y ahora el din-din se metió en tu cabeza. Al final acabo disfrutando, al final siempre acabo gozando. Viajar me pesa pero no pesa y ahora el din-din se metió en tu cabeza. Al final acabo disfrutando, al final siempre acabo gozando. Mientras canguele cuando viajo, cuesta un destajo. Se me hace un mundo el primer paso, luego me relajo. Se me desbordan los pedidos, soy loco perdido. Pero me encanta y apasiona todo mi trabajo. No soy un estratega, tampoco pongo pega. Pero se afloja todo mi cuerpo si un avión despega. Y se aterriza imagino la caja negra. Menos mal que me acompaña siempre mi mujer, mi suegra. No me gusta viajar y mi mujer es Willy Fowl. Pero en cuanto toco tierra, se me pasa todo. Se van a ver museos con las niñas de paseo. Cuando puedo me escaqueo y comienza mi misión. Hoy hemos venido a una exposición de bonsai. Ese que está ahí hablando a la derecha con la camiseta naranja es Asanuma-san. Y todos estos son mini bonsai. Y como Alberto Rus, estos son de Tai Shouen. Y como Alberto Rus estaba pidiendo y había mucha gente que se unía a la petición. Sobre enseñar Zelkoba Serrata. Y allí la verdad es que hay poco. Y de clientes, hay una muy grande que yo la riego todos los días. Pero mirad que tamaño. Pues os voy a enseñar una de aquí. Aquí hay unas cuantas Zelkoba Serrata, mirad. Esta por ejemplo. ¿Veis? El Shohinazo de hoy va a ser el especial Zelkoba Serrata desde esta exposición. Aquí tenéis una Zelkoba Serrata. Es un término medio entre un Mame o un Shohin. Por aquí. Mirad, es que llevo la mochila y no quiero darle a nadie. Mirad que maravilla. Por aquí. Otra Zelkoba Serrata. Esta está perfecta. Mirad, es que, mirad que tamaño de Gardenia. Zelkoba Serrata. Esto creo que es un Ilex. Y esta es otra Zelkoba Serrata. Esta maceta la conozco. Y esta maceta, una de dos. O es una imitación japonesa. A una maceta china antigua muy cara. O es la antigua original cara y cuesta un huevo. Mirad la venta que hay aquí de mini bonsai. Que caben todos súper bien en la maleta. Y aquí ya están los Shohin. Mirad el tamaño de la hoja de este chirimeno. El pino con la corteza y su tamaño. Es un espectáculo todo. Vamos a hacer una cosa. Voy a dar una vueltecita rápida por aquí. Para que lo veáis todo. Y oye, si queréis más tiempo, le dais a pausa. Yo es que no puedo estar aquí tampoco grabando demasiado. Fijaos, si os fijáis en las composiciones, siempre hay un pino negro encumbrando arriba. Por lo menos en este caso, que supongo que no tendrían pino negro. Y en el caso de no tener pino negro se pone un shimpaku, un toigawa o una cosa así. ¿Veis? Mirad. Pino negro. Pino negro. Pino negro. Bueno, eso es un tocho. Este es Antoñito con sus juguetitos. Os voy a decir una cosa muy fea. Muy fea, muy fea. Y no es que aquí uno va a rapar su casa. Pero vas viendo las composiciones de bonsai que hay aquí. Mira qué guay las macetas estas largas. Así con las plantaciones en roca me encantan. Vas viendo los bonsai. O sea, tú entras por aquí, ¿no? Que es la... Aquí está la entrada. Este es Asanumasan. Que es un fuera de serie en los minis. Y tú vas entrando por aquí y vas viendo las composiciones y dices tú, están bien. Están bien, muy bonitas. ¿Veis? Composiciones bonitas. Aquí esto salió en una revista como se hizo. Y lo tenéis aquí. El bosquecito. No es un gran trabajo, pero bueno, está ilustrado. Y vas viendo, vas viendo, vas viendo por aquí. Vas viendo por aquí las composiciones y dices, están bien. Para ser mini bonsai, están bien, están bien. Pero cuando llegas por aquí... Cuando llegas por aquí y ves esta calidad, inmediatamente te preguntas, ¿este es de Asanumasan, verdad? Y te contestan, sí. Ya reconoces el estilo de los artistas trabajando porque es que es una burrada, es una locura. Mirad este árbol. Mirad mi mano al lado. Es increíble. Es increíble. Y este también es de Asanumasan. Este que está aquí. Que yo dije de pedirle permiso para sacar vídeo, pero como aquí sí se puede grabar, pues mira. Eso que me ahorro. ¿Veis? Estas maravillas son de Asanumasan. Así que nada, ya he cumplido con la parte de las... De las... ¿Cómo se dice? Bonsais. Ah, sí, eso que no me salía. De las... Cerco base rata que queréis en Okidachi. Y oye, ahora pedirme otra cosita. Yo acepto desafío. Sí, sí, la estaba viendo. La estaba enseñando, la de aquí. Mirad de allí. Mira la piedra que canta con los frutitos. Que estaba explicando lo... Lo fácil que es identificar cuáles son los minis de Asanumasan, ¿verdad? Es como un adulto jugando entre niños. Hay algunos que tienen un de nivel de qué. ¿De nivel de qué? Que hay algunos que tienen un de nivel de... En cuanto a la diferencia de nivel. Que hay algunos que se notan que son... Hoy en el Club, el Mateo. Y otros que se notan que los han presentado. ¿Esta exposición es de una asociación? Es el Club de Bonsais, que hacen los domingos presentaciones. Ah, los que van allí con Oyakata. Sí, sí, sí. Ah, ahí está. Oyakata. Ya no participa tanto. Sí, sí. Está más el hijo. Ah, yo pensaba, como son así chiquitos, pensaba que a lo mejor lo llevaba más Asanumasan. Sí, Asanumasan parte del Club, pero... Digamos, el hijo del jefe ahora es el que participa. Está bien. Este tronco lo han limpiado para la exposición. Sin duda alguna. Lo normal es que vengan así. Que a mí, en lo personal, me gustan más. A ver, le voy a decir un japonés. Disculpen, ¿puedo usted decir que te queques? Oh, qué maravilla, qué maravilla. Lo que pasa es que comprar estos árboles aquí es tontería teniendo Taishoen para comprar. ¿Esto es Kinsu? Es que es Mayumi. Ah, sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.